Para la cámara para ver a Margarita Fíjate, en la temporada pasada dije que no creí que iba a conocer a un príncipe Y lo conocí, y era José José Ahora, no creía que iba a conocer a una diosa Y aquí está la diosa de la cumbia Empiezo contigo mi querida Yuri, crítica y calificación Ok, bueno les voy a decir primero lo bueno Nos proyectaron mucha energía Y me gusta porque es la primera noche Para ustedes, y estaban como si fuera, no sé, la última o la penúltima Están como muy energéticos, muy chéveres Yo necesito, le dieron un toque muy juvenil al asunto Pero yo necesito que cuando bailen, se concentren mucho en la afinación Hubo varios momentos Alex, que se desafinaron papi Ok, échenle muchas ganas, me gustó como lo hicieron Una buenísima maestra La quiero y la adoro Yo les doy un 6 por mientras Un 6 Quiero decirles a los participantes Oye tío, se me enchueca la corbata esta, mira Mira como que de repente hablo y... No, bueno aquí está Quiero decirle a todos los participantes que nos están escuchando ahorita en camerinos En área de camerinos Que si es cierto, hay calificaciones de 6 Ay, ay Zabaleta, te oigo hasta acá Yo solo estoy pensando que espero que no se te enchueque nada más Ya, ya, ya Dios mío No, ya empezamos con la cultura Ya empezamos con la cultura A ver, perdón Señores, este... Los que nos estén escuchando en camerinos Están empezando con 6, con un 7, etcétera Porque apenas los jueces están enterándose de a cómo va a estar el abarrote, ¿no? El abarrote Entonces, señores, señores Ahí está el 6, no se me agüiten, de verdad Voy contigo, voto secreto, mi querido Adrián Sí, hubo serios problemas de afinación Adal, sí he notado esto ¿Qué? Y lo noto en todo el grupo de maestros Hay una energía muy positiva en todos ellos O sea, no es que el primer grupo no la tuviera Pero este grupo está muy, muy, muy divertido, alegre Alegre Acá hay problemas Si me ven, la interpretación, la interpretación me gustó mucho Pero hay serios problemas Tienen que mejorar la afinación, Margarita Tú lo sabes Por lo tanto, mi calificación es esta Ahí está Voto secreto de mi querido Adrián Pose Voy contigo, Ricardo Montaner Párate de la silla, por favor Párate de la silla Yo estoy parado, perdón Haz una toma abierta Aquí tenemos él y yo un ventilador Sí, para que Porque cómo sudamos aquí Sí, acercan un poquito a veces Mira, mira, te voy a levantar el ventilador para echarte airecito y se te mueva el pelo Gracias, maestra Súperte a mi moto Viene Calificación y crítica Por eso, Adal, trato de explicarles un poco que por ser el primer día de competencia de ustedes Las calificaciones van a estar en un rango de manera de poder seguir aumentando a medida que ustedes nos vayan dando lo que nosotros queremos que ustedes nos den Que es un poco más de dedicación Me van a seguir Señor, con todo cariño, antes que me sigan Cinco, perdón Ahí está, un cinco Un cinco Voy contigo, Florecita Digo, Susana Susana Zabaleta Ok, muchas gracias ¿Te llamas Betsua? Así se llama, ¿sí te llamas? Sí ¿De dónde viene tu nombre? Es bíblico, es hebreo Ah, ok Bueno, antes que nada, tu sueño me súper cautivó porque una frase que dijiste, lo de tu mamá, tu papá y la familia, me encantó O sea, felicidades por ti, felicidades por lo que hiciste Pasa una cosa Alex, cuando alguien trae mucha energía es como todo, se acaba en un ratito Yo creo que tenemos que ser como los grandes deportistas ahora que estaban en las olimpiadas de invierno Que empiezan suave y van poco a poco a poco porque al final no queda de otro más que se va como un globo Al final se va a menos, a menos, a menos Tienes una energía padrísima, te invito a que canalices la energía Porque si quisieras cantar un concierto entero, a la segunda canción estaría ronco, con esa energía No sé si así eres pa' todo, si así eres pa' todo, qué padre Pero espero que llegues al final también así No, pero que aguante, que aguante más, que aguante más Exacto, que aguante señor Margarita, tú sabes que yo soy tu fan, no desde ahora, en mi pueblo que es Monclova, Coahuila Arriba Monclova Ay, Monclova, Monclova, no vale, ya se lo Te amamos con pasión, locura y desenfreno Entonces, como me están pegando en la silla Por cierto, un beso a mi papá que lo peran este sábado ¿Puedo mandar un beso al doctor Alfonso Zabaleta, a tu suegro? Sí Perdón, pero sí Lo peran del ojito, a ver si le mandas algo Le gusta el chorizo Con huevo Cinco Cinco La mejor calificación en esta ronda Homenaje a Timiriche Tiene un privilegio muy importante Que usted verá, en un momento más lo descubro A Camerinos Betzúa Álex Siguiente pareja, por favor, Sebastián Siguiente pareja, por favor, Sebastián Siguiente pareja, por favor, Igualgui Gracias.